Esa estrella que hay en ti, solo brilla para mi Voy siguiendo el resplandor que me guía a tu constelación Despegaré hacia ti, es tiempo de partir Cosmonauta floteando directo a tu alma La distancia no existe Viajando hacia tu corazón, cruzando el sol Dejo mi planeta atrás, tu serás mi hogar Viajando por la ruta espacial, podré llegar El silencio estelar me hace flotar Viajando por la ruta espacial y etc Yo perdí la transmisión Solo suena en mi interior El recuerdo de tu voz Despidiéndose de los dos Sin rumbo estoy Buscando tu cuerpo, tu piel, tu mirada La distancia no existe Viajando hacia tu corazón Cruzando el sol Dejo mi planeta atrás Tú serás mi lugar Viajando por la ruta espacial Podré llegar El silencio estelar Me hace flotar Viajando por la ruta espacial Gracias por ver el video.